hola amigos una vez más este es víctor sabor y paladares bienvenido a mi canal a petición de algunas personas pues voy a hacer otro vídeo de arroz esta vez va a ser arroz rojo pero quiero que vean cómo yo lo hago para más este lo que voy a tratar de explicar mejor para que aquellas personas que no estuvieron confundida o no captaron bien lo voy a demostrar otra vez aquí tengo los ingredientes y vamos a los ingredientes y vamos al vídeo vamos estos son ingredientes que vamos a usar basmati arroz una cuchara plana la máquina la voy a presión el arroz ya lavado son dos dos tazas de arroz este es el color que le voy a echar es un sobre ahí está este es lo que le da el color rojo comino cebolla en polvo agua en polvo y este es lo que le da un poquito de sabor italian seasoning son hierbas en polvo y pues la amazola y bueno vamos al vídeo ok ya que está caliente la huella vamos a echar un poquito de aceite este para fregar el aceite darle color de color ahora vamos a poner el arroz vamos a dar que caliente un poquito el arroz el aceite pero aunque el aceite está caliente Dejamos que barre color Y ya regreso Ok, ya que agarró el arroz color Vamos a echarle por dos tazas de arroz En lo mismo dos tazas de arroz Apagamos Apagamos acá Para que ya no se siga calentando Y agregamos los ingredientes Comino Un poquito Hierbas italianas Este es el gusto de uno Puro gusto Ajo Ajo en polvo Y también al gusto de uno Cebolla en polvo Ahí está Le vamos a echar Una margarina Vamos a echarle algo así Puede ser cualquier margarina O cualquier Mantequilla Más o menos así Esta cantidad Ok, ahora movemos Que se derrita la mantequilla Que se derrita la mantequilla Ahí está Pasamos a la cuchara grande Para revolver todo Ahora este es Esto va a ser lo indispensable Ahorita Para que Para que miren Para que se fijen Tapamos Sellamos Voy a poner Presión A lo alto Y vamos a bajarlo A dos minutos Ok Y regresamos Se me olvidó Echarles El sobre Para darle color No es tarde todavía Se los vamos a echar Este es Marcanor Mi arroz Y se lo echamos Revolvamos Un poquito Revolvamos Un poquito ahora si tapamos regresamos ok ahora después de los dos minutos que termine no lo abran no abran la olla ahorita va a comenzar un conteo ok, ya terminó y se cambia modo de calentamiento ya no está cocinando sino calentando la comida estos números van a subir cuando llegue a 14 minutos abrimos y el arroz solo va a estar regresamos ok ya casi los 14 minutos a este punto paramos paramos el proceso le abrimos la válvula ya la presión ya no está ok abrimos ¡Vamos! Y así queda nuestro arroz, como miran, no se pega, bueno, ya regreso. Ok, y aquí ya vamos a proceder, ya el arroz ya está, lo puse en esta olla, y lo único que estoy esperando es unos filetes de pescado que los voy a romper ya con arroz, y una ensalada. Bueno, seguimos con el emplatado, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que mire, en este video, el arroz como queda. No se pega, lo hacen así, y no se pega, lo ponemos con un tenedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo estoy acompañando con una… un filete de pescado a vapor. Una vez más. Si les gustó este video, compártanlo en las redes sociales, a esto no le falta nada, cuídense mucho, espero que les haya gustado este video, y con esto me despido en este año, feliz año nuevo para todos ustedes, todos los que me han seguido, y espero que el año nuevo 2021 sea para mejor, y bueno, con esto me despido, cuídense mucho, no manejen, no manejen si van a tomar, y nos vemos en el próximo video, en el próximo año, pasenla bien, y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!